Y yo soy yo, yo soy yo, soy yo, soy yo, en las aguas fronadas A más amables, mientras que nos ha recibido A mí me ha llegado, ¿por qué es así? Si no hay la cabeza, se me doy A la gente me ha dado más que la gente va a pensar en su amor Mírame sobre yo, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma A la gente me ha dado más que la gente es una bella La vida es sobrero, porque siento de su lado La vida es sobrero, y en el momento de la vida es un marido La vida es sobrero, y se le cuento y me ha ganado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video